Todo empezó en Obregón Todo empezó en Obregón Todo empezó en Obregón Les pusieron un retén al entrar en la boboa Ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora Estaba la PPP, judiciales del estado, municipales y guachos Pero no los respetaron Entre esa lluvia de alas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chaco Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí rimo, reci rimo viejo